... Justo a un año de que tuvimos por una situación climática muy importante, un aluvión que hizo que se hundiera uno de los puentes del Chañárez Sur, un arroyo aluvional, un cauce aluvional muy próximo al que estamos en este momento. Empezamos un trabajo que justo a un año hemos podido terminar, es una obra pública muy importante, de esas que quizás se ven poco, pues están en rincones escondidos de la Argentina, en rincones escondidos de Mendoza, pero esto que estamos viendo es una obra que pudo realizar la dirección de Hidráulica, en el compromiso que tiene con los cauces y a destacar cómo se hizo el trabajo conjunto con Vialidad Nacional, en donde se aunaron esfuerzos y recursos humanos y también de maquinarias para poder realizar esta obra tan importante. Se trató justamente de poder elevar el nivel del cauce a casi 3 metros de altura de lo que estaba, a través de obras que permitieron que eso ocurriera. Así que con estas lluvias torrenciales que hemos tenido en estos días, hoy estamos acá visitando la obra y viendo cómo funciona y que el puente está resguardado. Así que justamente muy conformes y muy motivados a que la dirección de Hidráulica siga con este compromiso en el campo, en los lugares aluvionales donde tenemos esos ríos secos que aparentemente están secos y que nunca traen agua, pero cuando traen el caudal es muy grande. Así que continuando con esta tarea. Y lo que acordamos con Vialidad Nacional, recién lo hablábamos con el ingeniero Amstus, es terminado este trabajo, continuar con el Chañárez Norte, que está próximo a este cauce aluvional, y después iríamos a Las Avispas en la Ruta 7 en el Camino Internacional a Chile.